Continuamos, apartado encuestas, nos lleva a hablar de un nuevo sondeo, en este caso de la razón, según el cual esta es la principal conclusión que arroja este estudio, Podemos se estaría desinflando y tanto es así que Pablo Iglesias podría llegar a perder si ahora se celebrasen elecciones generales un millón de votos. El Partido Popular sigue en cabeza pero encadena cuatro meses de caída, también un análisis significativo. El Partido Socialista toma aire y obtendría 84 diputados. Unidos Podemos, como les decimos, es quien más retrocede desde las elecciones reales del 26J y marca su peor dato mientras que Ciudadanos está en su mejor registro. En definitiva, conclusiones, compañeros, se invierte en todas las tendencias, Podemos se desinfla, Ciudadanos crece, que permanecía estático y móvil hace bastante tiempo. El Partido Socialista resurge un poquito, parece que comienza la recuperación, sin embargo el Partido Popular reafirma esa inflexión que había sufrido ya en las encuestas anteriores y comienzo, por tanto, de una pérdida de apoyos. A ver, nuestro politólogo Jesús, ¿a qué atribuimos todos estos bailes de cifras? Lo importante al final son las tendencias, porque luego cuestiones porcentuales pueden variar y pueden ser más o menos representativas. Pero el cambio de tendencias, sí que es cierto que el Partido Socialista, después de sus primarias y la atracción de focos sobre su nuevo liderazgo, parece que le da bien, desde el punto de vista de la respuesta por parte del electorado. Es cierto que el contexto en el que se está dando mucha presión mediática al Partido Popular, especialmente en lo que tiene que ver con la gestión de su tesorería y los diferentes casos, ahora mismo está precisamente en el Parlamento la Comisión de Investigación al respecto, pues eso, lógicamente, conlleva un desánimo por parte de su potencial electorado. Pero, curiosamente, los datos sí que dan que no todo va al caso de Ciudadanos, no lo rentabiliza Ciudadanos en su totalidad. De hecho, casi todo el que deja de apoyar al Partido Popular mayoritariamente se queda en la abstención. De manera intuitiva, Jesús, hay dos flujos muy claros. Por un lado, la pérdida de apoyo del Partido Popular más o menos se corresponde con el auge de Ciudadanos, mientras que lo que pierde Unidos Podemos, no en la misma proporción, pero parece fácil pensar que se beneficia al Partido Socialista. Que eso, al final, lo importante es el posible cambio de tendencia. Y es cierto que, bueno, muchos de los votantes de Podemos lo venían siendo del Partido Socialista en el momento en el que, por un lado, Podemos no ha podido ir materializando respuestas políticas de corto o medio plazo, pues, lógicamente, la recuperación para el Partido Socialista es evidente. Carlos. Bueno, estoy de acuerdo en el balance que ha dicho Alesia de que cuando baja Podemos sube el Partido Socialista y cuando baja el PP sube Ciudadanos. Eso es así. Y, de hecho, en todas las encuestas, incluso en las elecciones, está llevando esa tendencia. Pero hay dos factores que llaman poderosamente la atención en esta encuesta. Y es el porcentaje de gente que votaría. En las elecciones últimas fueron el 65% aproximadamente y ahora no votaría más allá del 58%. Es decir, hay un cansancio mayor y hay un 7% de personas que votaron que no votan, con lo cual, con la ley DOM, que es un poco lotería en una parte, beneficia a los que más votos tienen. Y aunque pierden en porcentaje, ganan en escaños. En definitiva, suele perjudicar a los partidos más tradicionales la abstención, ¿no? En este caso, quizás, PP y Partido Socialista serían los más dañados o al revés. No, 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 al revés. Al revés. Los partidos que más votos tienen salen más beneficiados. Por los porcentajes, lo que se llama los restos. Los restos de... Tenemos que tener en cuenta que en España no hay unas elecciones generales. Son 50. Es decir, es una por cada una de las provincias españolas. Y entonces, en cada una de ellas hay unos restos. Esos restos inclinan normalmente más hacia el que más votos tiene. Por lo tanto, aunque bajen en porcentaje, que se está viendo en las últimas encuestas, suben en escaños. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que con menos cantidad de votos suban en escaños? Y es por la ley DOM. Y fundamentalmente porque se atomiza mucho el voto de terceras y cuartas opciones partidistas, que al final son votos que se pierden. A ver, vuestros análisis, Jesús. Las encuestas... ¡Qué miedo me dan! Como fue el político. En estos momentos, no, es que estamos comentando una, pero podríamos haber comentado dos que han salido hace una semana, además de signos distintos. Lo hicimos, lo hicimos. Ah, sí, que yo no estuve. Lo hicimos, Jesús. Porque además, efectivamente, teniendo tendencias o inclinaciones determinadas, eran muy contradictorias. Claro, por eso digo, ¿qué se pretende con estas encuestas? Y luego habría que ver qué ámbito ha tenido a los encuestados, es decir, a cuánta gente se ha encuestado, cuál ha sido el nivel riguroso. Bueno, 1.500. Y las fechas, que con este momento meteórico de información, la aprobación del techo de gasto, anda que no puede inclinar balanza. Y ahí salen, pues no dicen nada. Pueden, en todo caso, apuntar lo que tú decías de que el bipartidismo empieza a consolidarse. ¿Puede apuntar eso? Bueno, es posible. Es verdad que lo que tú dices, la ley de ONI estaba pensada para apoyar al bipartidismo. Aquí nos hemos cargado ese modelo, no sé por qué razón, seguramente porque estaba de moda o era bonito o tal, no sé qué. Pero ahora parece que empieza otra vez a repuntar, y esta encuesta lo dice. Bueno, bienvenido sea si eso se mantiene, si esa tendencia y ese pulso se mantiene para ir recuperando la normalidad de lo que es un país normal, como es este. Y estable. Y estable, claro, efectivamente. Estable. Bueno, pero es que es difícil poder mantener la estabilidad cuanto a los dos partidos que están llevando... Esto no es de casualidad, no se produce por casualidad. Es que hay dos partidos que se han ido alternando en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Estado, que a cada cual, cada vez que enciendes el telediario, mayor sorpresa que te llevas. Es que al final te aparecen movimientos ciudadanos que luego estarán dirigidos y llegarán hasta donde lleguen. Pero lo cierto es que la gente está manifestando su hastío. Dice, si tienes un país estable, sí, pues será un país estable. Pero, por Dios santo, es que a lo mejor aquí en España hay que hacer un movimiento serio de personal porque, por Dios, tanto el PSOE como el PP... Podemos ya no es un partido impoluto y acaba de llegar, ¿eh? Que no solamente encendemos la tele y vamos a ver el PSOE. No te digo. La gran esperanza resulta que ya tampoco es tan virgen. Que yo no soy, como vas a convencer, partidario de los señores de PSOE. Que quede más claro que el agua. Ahora bien, sí hay una razón para poder explicar un fenómeno como el de Podemos con estos señores que es que dicen unas cosas que son bárbaras, porque son bárbaras, y sin embargo la gente les vota. Y es que hay semanas que te levantas el lunes por la mañana y es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, detenido el diputado, detenido el concejal, detenido no sé quién, de unos y de otros. A mí no me extraña. Me parece que para mí la reseña o lo más importante de la encuesta es la bajada del descenso espectacular de Podemos. Creo que no es ni más ni menos que producto de su bajeza política, de su bajeza en cuanto a calidad moral, de su bajeza en cuanto a calidad, lo veremos luego más adelante, en cuanto a calidad social y personal, es decir, dejan mucho que desear. Y al final el producto, este elaborado que nos han hecho creer que van a ser el futuro de la política en este país bolivariano, ese futuro bolivariano que estamos viendo como está produciendo el desgaste total en un país como Venezuela, yo creo que esto no puede ir a más, sinceramente, sino todo lo contrario a menos. Y lo que esperamos es, lo que hemos dicho muchas veces aquí, es un partido socialista potente. Siempre hemos dicho muchas veces que el partido tiene un líder que nos parece, o al menos a mí me parece, que no tiene la enjundia suficiente como para capitanear este equipo, para ser el entrenador. Lo que es es peligroso. Más que enjundia es peligroso. Exacto, yo creo que al final se va a imponer el sentido común, el raciocinio y seguramente la población española va a terminar por opciones, que puede ser también la abstención, o sea, Ciudadanos está subiendo, no por demérito tan solo del Partido Popular, sino que se suben, porque hay una abstención importante en el Partido Popular. La ley no le va a favorecer efectivamente con los residuos en provincias por ahí, pero yo creo que al final, a mí lo que me gusta es que, sobre todo, insisto en la bajada importante de votos en Podemos. Te ha traicionado al subconsciente. Vamos a ver, estando un poco de acuerdo con lo que dice mi amigo José María, que es un tío listo, sí que tengo que decir una cosa, y es que... Pues tiene días mejores, ¿eh? No, no, bastante, bastante, más brillantes que el de hoy, seguro. Y es difícil, y es difícil, pero en cualquier caso, si los partidos políticos, que no son el PP, o sea, el resto, piensan en las elecciones porque el PP tenga corrupción, o porque tenga algún político con la sigla del PP que sea corrupto, igual que las tiene el PSOE, que las tiene Podemos, que las tiene Ciudadanos, que las tiene Bildu, que las tiene... Ciudadanos también tiene problemas en Cartagena de corrupción, también tiene. Y ha salido publicada, lo que pasa que, bueno, hay que darle un poquito de... Sí, se ha tenido tiempo, sí, hay que reflexionar un poquito la prensa. La cuestión está en que, si eso es lo que piensan los partidos, sin hacer ninguna propuesta de ningún tipo, ni política, porque han tenido el control al gobierno, en estos días anteriores al programa de hoy, y no han hablado de política, han hablado de corrupción, hasta al punto de que el ataque máximo que ha hecho Pablo Iglesias a Rajoy en cuestión de política de todo un año que lleva ya el coleta este en el Congreso, ha sido que su partido es corrupto y los españoles vamos a pagar la factura de su corrupción. Y Rajoy le ha dicho, y usted está pagado por Venezuela y ya se acabó Podemos, se ha acabado Podemos ya, o sea, le ha pegado con dos palabras, se lo ha cargado. Cuando un partido tiene que aprovechar el Parlamento, el control del gobierno, el Estado de la Nación, para hablar de política y de propuestas. Como no tienen nada que proponer, tienen que hablar de corrupción a esta gente de Podemos y también del PSOE, porque no olvidemos que Podemos está en las instituciones por el Partido Socialista. Podemos no ha ganado ni un solo ayuntamiento por mayoría, ninguno. Solo está apoyado por el Partido Socialista, por lo culpable o llámalo como quieras, solidario, subsidiario, como tú quieras, de la política nacional, la tiene el Partido Socialista. El único partido que gobierna solo y que sabe que para gobernar tiene que ganar más que los demás es el Partido Popular. Así de sencillo. Yo más que yo diría por los sanchistas. No, no, bueno, yo, deja, no, 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 el PSOE, porque yo soy socialista y a mí no me gusta Sánchez y me voy, el PSOE, o sea, si es que no, o qué pasa, que son estos pocos agradecidos. A ver, no sé si queréis recoger alguno la reflexión de César. No, no sé, ¿ha habido corrupción o no ha habido? Esa es la pregunta que hay en la clase. Y la respuesta que hay que dar. ¿Pero tú ya sabes que va a ganar el PSOE por la corrupción del PP? No, 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 yo no he dicho nada de que vaya a ganar o no vaya a ganar, yo he dicho ¿hay corrupción o no hay corrupción en la vida política? Sí, en Andalucía los seres hay 4.200 millones. Pues vale, si hay corrupción, lo que tendremos que hacer es enfrentarnos a la corrupción, sea de quien sea. ¿Y cómo nos enfrentamos? Del PSOE o de quien sea. Venga. En este caso concreto y en este momento determinado, la corrupción es de uno concreto, que yo no voy a decir, para no hacer excesivamente sectaria mi intervención. Es que no es verdad, es que no es verdad. Como que no es verdad. No, no, no es verdad. Al presidente del gobierno de la nación, que va a tener que ir dentro de nada a prestar una declaración. Claro, pero no es el único caso. Hay muchísimos casos de corrupción en España, en todos los partidos, en todos. Sí, pero bueno, te vuelvo a repetir, César, no es normal, por mucho que queramos decir que no es normal. Que yo no estoy de acuerdo, que yo te digo que sea alguno del Pepe y Chay o del Pepe corrupto, que vaya a la cárcel. A ver, Carlos, silencio, por favor, un poquito de orden, porque estaba en uso de palabra Jesús, termina Jesús y por alusiones ya, intervino. No, no, no. Carlos, un momentito, por favor. Es solo un dato y ya sigues tú. Mira, concretamente los juzgados de España, en este momento hay 322 casos del Partido Socialista y 280 y tantos del Partido Popular. Esa es la proporción de este momento. Yo creo que incurrir en el y tú más y llegar a quitar una gravedad por un número de casos judiciales, luego habría que ponderar también la gravedad de determinados casos frente a otros. No, no, no. La gravedad de la corrupción siempre es la misma. Siempre es igual. El hecho de ser corrupto, sin duda. Pero, a ver, yo es que tampoco quiero poner un ejemplo para que no se asocie a una defensa o no de un partido determinado u otro. Pero yo creo que la entidad de algunos casos de corrupción no es comparable con otros. No solo de cuantía. Hablo muchas veces de ese carisma sangriento, más delicado de algunos casos de corrupción, que yo creo que ponerlos en relación con otros... A ver, la corrupción es insoportable siempre. Por principio. Hay una razón, hay una razón muy poderosa. No es lo mismo aquel que es un corrupto para sí, que los hay y los habrá en todas partes y en todos los regímenes, ¿no? Que cuando se pone de relieve tramas de corrupción donde se viene a beneficiar toda una estructura. Y es más, no es lo mismo quien, por ejemplo... Que en Cartagena haya un tío que sea un... Eso le va a pasar a Ciudadanos, al PP, al PSOE, a todos. Ahora, cuando tú te encuentras... Por poner dos tramas, ¿no? Para no personalizar un partido. La de Filesa o la trama de la púnica, ya... Es que eso ya lo que te pone de relieve es algo mucho más que lo que te pone en desazón. Como ciudadano, yo creo que al ciudadano no le llega igual cuando alguien hace un uso ilícito absolutamente condenable, por ejemplo, de los fondos particulares de un partido cuando lo hace de los fondos de reptil, dedicados no solamente a los ciudadanos sino a aquella población más necesitada. No es lo mismo cuando se habla de cuántos millones de corrupción del ERE porque es el KBIS que de los trajes de KAMS. Hombre, yo creo que el calado en la sociedad no es lo mismo. Pero, por supuesto, no vamos a justificar ningún caso de corrupción, ¿eh? Lo que he dicho y mantengo es que si piensan los partidos que no es el PP que va a ganar el PP las elecciones generales porque el PP tenga casos de corrupción te aseguro que el PP podrá bajar un poquito... El PP está siendo muy castigado por la corrupción, que además debe ser así. Pero por sus propios afiliados, ¿vale? Por los votantes, no, y por los votantes. Vemos las estadísticas. Te voy a decir una cosa, yo antes de poner mi papeleta en Podemos que me convierte España en Venezuela, la pongo en el PP o en el PSOE con la corrupción que tú quieras que me plantes encima de la mesa. Bueno, y esa es tu opción, hay personas que deciden no suscribir esa corrupción. Como la mía hay 7 millones. No, pero si no, no deja de tener razón lo que tú estás diciendo, pero no me digas tú que el asunto no es triste. Es decir, que tú como ciudadano tengas que estar eligiendo entre corruptos y malaventurados, pues es mejor decir, pues me perfiere a la corrupción. Pero es triste que en España nos estemos moviendo entre independentistas, corruptos... Si nos vayamos a caer en el debacle de que todos los políticos del PSOE o de particular son corruptos, porque yo tengo muchísimos amigos, pues ha hablado hace un momento de Veneja en el Blanco, ese era un concejalito que ni siquiera cobraba en la política y le costó la vida. Luego vamos a ver si respetamos el índice de políticos que han caído en corrupción no llega al 3% del total. La presencia que tienen titulares, la corrupción, pues lógicamente es de un alto volumen con respecto a la cantidad de personas que dedican tiempo a la actividad política, en ayuntamientos, en comunidades autónomas... Simplemente porque sobre ellos no hay titulares, sobre casos de corrupción sí. Pero lo que suyace es que, claro, la ciudadanía va progresivamente perdiendo una confianza en sus instituciones. Por ejemplo, antes cuando destacaba el dato, dice, baja la confianza de los votantes del Partido Popular, pero no se van todos y cada uno de ellos inmediatamente por trasvase a Ciudadanos, sino que hay muchos que se quedan en la abstención, porque ya lo que hacen es cuestionar todas las alternativas, todas las instituciones, y eso en sí mismo es malo. El sistema. Y el Estado, y el Estado son sus instituciones, y los ciudadanos no creen en sus instituciones, pues ni Estado ni instituciones. Y eso es lo que verdaderamente tenemos a corto plazo, no a medio. Tenemos a corto plazo el problema. A ver, Carlos y José María, muy brevemente, por favor, estamos mal de tiempo. La corrupción venga de donde venga, estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, hay que luchar contra ella. Pero una cosa es la corrupción, y otra es el arma arrojadiza en que se ha convertido la corrupción. Es decir, el que un partido utilice la corrupción para atacar a otro, ya la saca de su contexto. La corrupción hay que denunciarla, y mucha culpa la tenemos los periodistas cuando les damos tanta rueda, o cuando hay periodistas que reciben consignas de algunos partidos para redundar en hablar de ciertas corrupciones. Hay hasta una televisión que solo habla de la corrupción de un partido. Pero la corrupción debe estar dentro de su ámbito, dentro del ámbito judicial. Nosotros, los periodistas, deberíamos informar, y una vez que se hace cargo el juez, la siguiente noticia es si ha habido condenado o no ha habido condenada. Y ahí debería terminar la información sobre corrupción. Y los partidos políticos, dejar de utilizarla en el Parlamento, cada vez que hay dos políticos, en determinados sitios se estará hablando de corrupción y utilizándola como arma arrojadiza. Os puedo decir que se ha atacado a muchos políticos, a través de los medios de comunicación y de otros políticos, que luego han sido exonerados, incluso, voy a nombrar un caso de Metrio, que era del Partido Socialista, que como lo conocerías, fue un hombre que fue acusado de corrupción y luego resultó inocente. Pero se quedó fuera de la carrera política. Y podría nombrar de todos los partidos. Es decir, la corrupción debe sacarse del contexto en que se mueve actualmente. No es un arma política. Hay que entrar dentro del sistema judicial, ir contra la corrupción y acabar con la corrupción. Pero olvidemos el arma. Y, sobre todo, los contertulios y los periodistas, más que nadie, debemos dejar de ser utilizados para que un partido ataque a otro partido a través de la corrupción. Claro, pero es que tú has puesto el dedo en la llaga. ¿Quién construye la opinión? Los medios. Claro. ¿Y cuáles son los titulares de los medios todos los días por la mañana? La corrupción. ¿Y qué hacen luego los políticos? Tratar de trasladar esa opinión que se construye en los medios al Parlamento. Porque si no, solemos decir es que el Parlamento vive ajeno a las realidades sociales. Entonces, tenemos unos interlocutores que son los que construyen la opinión pública y tenemos unos políticos que luego lo trasladan en el Parlamento. Muchas veces, Jesús... Y evidentemente se utiliza como arma arrojadiza. Porque al día siguiente va a ser nuevo titular en los medios. De todas maneras, y hablamos con mucho conocimiento de causa, el tema es muy grave. Los medios ni siquiera ya muchas veces tienen la autoría de esa opinión que construyen, sin duda, que los medios se convierten en meros altavoces de opiniones ya impuestas previamente y que se ven obligados a transmitir. Pero yo es que eso no quiero ni aceptarlo porque entonces la conclusión es mucho más grave. Sí, claro que lo es. No olviden la palabra subvención. No olvides esa palabra. Pero es que entonces estamos nosotros mismos aceptando que se cuestionen las instituciones. Claro. Y yo me niego, sé que existe, pero me niego a aceptarlo. Porque si entro en ese discurso, tengo que justificar la ruptura de... Está claro que ninguno lo aceptamos, pero no podemos negar la realidad. Claro, del partidismo, que es el que consigue que los países avancen en un sistema dialéctico de yo me opongo y tú te opones, ¿no? Es decir, es que eso es lo que tenemos que ver. Bueno, este de todas maneras es un debate para un programa completo y nos faltaría tiempo, ¿eh? Sin duda. No, es que no, el razonamiento, a lo mejor no es que no lo llevo a comprender. Lo último que le puede suceder a un país es la técnica de la avestruz, ¿no? Hay un problema, yo ospondo la cabeza debajo de la tierra y como si aquí no hubiese sucedido nada. Eso, a mi modo de ver, es lo peor que puede suceder. Lo que hace la opinión pública, en este caso la prensa, es en recoger algo que a la gente le alarma. Porque qué organización, no te voy a decir yo estatal, cualquier organización, una familia, una empresa, una asociación, donde haya corrupción es imposible de poder gobernar. Y como le dejes un poco de vida, eso se disuelve. Yo estoy convencido que si miramos las estadísticas de corrupción, según las sentencias judiciales en Sudamérica, nos encontramos un paraíso en comparación a lo que puede haber en España. Estoy convencido, porque condenan a cuatro y ya está. ¿Y eso qué significa? Que esos países no tienen corrupción, tienen una corrupción terrible a todos los niveles. Aquí en España, naturalmente, como decía, bueno, si eso no es una cosa que yo ahora mismo la diga sorpresivamente, porque es algo que se repite constantemente, la Guardia Civil y la Policía no pueden investigar más casos porque no tienen más medios para poderlo llevar a cabo. Entonces, es importante, importantísimo que en España se vuelva a moralizar la población. Porque el que está como político, que está en primera línea, es donde la gente se refleja. Esa persona es una persona noble. Y cuando tú tienes personas, desde la Casa Real, pasado por los partidos políticos, hasta el último funcionario, que en general son nobles, luego hay una oveja negra, pues este país puede funcionar. Ahora, cuando resulta que lo que está pasando en este país es que nuestros políticos están aprovechando las circunstancias para enriquecerse, el resto de la gente ni quiere pagar impuestos, ni quiere hacer el servicio militar, ni quiere hacer nada social que le pueda exigir un sacrificio, porque quien me está dirigiendo es un corrupto. Y por eso es tan importante que la política, naturalmente, trata este asunto. Y ya quiero terminar con esto. Es muy importante porque esto es una especie de... Brevemente, José María, por favor. Sí, ya, déjame el razonamiento y tratar de abreviarlo lo máximo posible abajo con un ejemplo gráfico. El alcalde del PP o del PSOE, que sustituye al alcalde anterior del PP o del PSOE, que abre el cajón y lo encuentra lleno de facturas, que Dios sabe de dónde ha salido y coge y lo cierra y dice, que ya vendrá más adelante este asunto y ya lo solucionaremos. Eso ha sucedido durante años, durante ejercicio político tras ejercicio político. Si el primer alcalde que ha sustituido al anterior a abrir el cajón dijera, esto es un desastre, ya se habría cuidado él mismo. Bueno, y en otros estamentos, ¿eh? A su anterior alcalde... Vamos, completamente a la política nacional ha ocurrido. El problema de todo esto es que, en realidad, ya a la postre, hasta que no ha salido un escándalo como la Púnica o como cualquier otra escandalera política de corrupción, hasta que no ha salido... Que nos tenemos que ir. Que el otro partido no se ha liado contra este. Hasta que no ha salido... Que ha sido al lado contra este, José María. Ni calmo ni tres pelitos. José María. Pero ahora que no... Ha quedado clarísimo. Cualquiera te dice que no. Ella es un campeón. Eres mi ídolo, José María. Qué bueno. Nos vemos enseguida. Qué bueno.